El atrezo es el conjunto de objetos y enseres que se utilizan en la puesta en escena en teatro, televisión y cine. Hasta el norte de La Palma nos vamos hoy para hablarles de un verdadero artesano de la creación de estos elementos que revoluciona el propio arte del atrezo, empleando materiales reciclados con unos resultados asombrosos. Dicen quienes le conocen que a Natael no puede dejar de crear. Una de las artes en las que vuelca su pasión es el atrezo, con el que comenzó para sus propias obras audiovisuales. Para conseguir los materiales, para las historias que yo quería contar, no había forma de conseguirlo aquí en La Palma, así que no me quedo de otra que acabar haciéndolo yo mismo. Y acabo evolucionando de una manera que ya no es solo material para mí, sino que es para otros. He trabajado con lo dicho, con Bioclis de Ray Castellano, en lo que todo el atrezo que sale era mío. Máscaras de terror, cascos alienígenas o armas medievales se pueden encontrar en un taller repleto de enseres diversos que han despertado el interés de muchos. Dándome a conocer, llevando mi propio material a lugares, la gente me fue conociendo más. Y me he encontrado con gente que comparte mis mismas aficiones, pero que no tienen la misma facilidad, digamos, para crear este tipo de artefactos. Así que me los han acabado pidiendo a mí. Y es gente, sí, tan friki como yo y que también les gustan estas cosas y que, vamos, están locos por tener un casco con cuernos o algo así. El uso de materiales reciclados hace muy asequibles muchas de sus creaciones, que apasionados de los videojuegos, la ciencia ficción y otro género, le encargan para convertirlos en objetos de coleccionismo.